Dos menores de edad fueron capturados el sábado. Ellos han sido señalados de ser los autores materiales del asesinato de Amílcar Arnoldo Cruz Lai, integrante de la Junta Directiva de Azopagua. Cruz Lai recibió varios disparos en el pecho y la cabeza la tarde del viernes, pero al ingresar a un centro asistencial, falleció.